saludo amigos suscriptores y suscriptoras no olviden suscribirse al canal da el al manito arriba y dejar tu comentario aquí debajo del vídeo ahí deja tu comentario aquí abajo si quieres que hablemos de un tema me lo hace saber que inmediatamente te lo voy a responder te digo si voy a hablar de eso y pero sigan suscribirnos al canal que es lo que más quiero que me ayuden a seguir creciendo en esta plataforma hoy yo le voy a hablar un poco de pablo escobar gaviria el capo más grande de la historia el capo que todavía nadie ha podido superar porque cuando se habla de pablo escobar es como hablar de engis khan engis khan fue el único el único hombre que estuvo a punto de conquistar el mundo y en lo que duró con el poder en sus manos engis khan controló un cuarto de la población mundial así como lo escuchan engis khan fue un hombre que estuvo a punto de conquistar el mundo no es como se dice que fue adolfo hitler adolfo hitler solamente dominó en alemania unos cuantos países que dominó y tenía muchas personas muchos países por debajo de su poder que lo gobernaba y eran marionetas de él pero donde engis khan llegó adolfo hitler nunca llegó adolfo hitler le quedó pequeño a engis khan entonces cuando hablamos de personas con poderes hay que mencionar a pablo escobar el narco de los narcos el patrón el jefe de los narcos el padre de los capos pablo escobar fue tan grande que controló el 80 por ciento a nivel mundial de la cocaína y el 20 por ciento era de los socios de los ochoas y en mariachi unas y unos cuantos capos más que no se mencionan pero aquí lo que vengo a hablar es que pablo escobar fue un hombre que tuvo un ejército bien grande un ejército imparable un ejército que arrodilló personas un ejército que él utilizó para arrodillar el estado colombiano como a él se le pegaba su santa gana pablo escobar era un hombre que no tenía que no le temblaba las manos para tomar decisiones fue fue el único capo que arrodilló un país y lo puso a hacer lo que se le pidiera lo que se le diera la santa gana pablo escobar fue tan terrible que pablo escobar solicitó construir una cárcel a su manera a su manera con todo preparado y el gobierno se lo aceptó porque el gobierno se vio asustado pablo escobar arrodilló el gobierno colombiano ante él lo lo tuvo como marioneta los controló como marioneta y a todos los civiles también lo usó como peones aquí lo que vengo a hablar es de los tres mil sicarios que pablo escobar tenía en su poder cosas que aún todavía no se han hablado los casos el caso de pablo escobar es un caso que todavía no está resuelto todo es una falsa todos los que ven a la noticia dicen que a pablo escobar lo mataron el grupo élite que estaba que le dio persecución hasta dar con él pero en verdad en verdad la señora la viuda de pablo escobar dice que a pablo escobar no lo mataron pablo escobar se suicidó el mismo y pablo escobar siempre lo decía que prefería una tumba en colombia que un calabozo en los estados unidos y yo creo que pablo se suicidó a pablo escobar ningún grupo élite ningún perteneciente grupo élite lo mató todo es una farsa todo eso es farsa pablo escobar se suicidó por sí mismo nadie lo mató ahora qué pasó con los tres mil sicarios de pablo escobar qué pasó dónde están solamente dan a conocer a unos cuantos sicarios cercanos a pablo pero déjeme decirle que detrás de pablo escobar se esconden un sinnúmero de sicarios que los colombianos el gobierno colombiano no quiere dar a conocer entonces cabe destacar que el gobierno colombiano por detrás después de la muerte de pablo escobar quedaron sin número de sicarios libres para vengar a la muerte de pablo escobar y esos sicarios le enviaron mensajes al gobierno colombiano en esa época aceptar una negociación o un derramamiento de sangre o una guerra fría y el gobierno colombiano decidió aceptar el caso el acuerdo con los sicarios de pablo escobar decidió aceptarlo el gobierno colombiano esconde los sicarios de pablo escobar ellos el sicario de pablo escobar trabajando con otros capos más en la actualidad pero el gobierno colombiano no dice la verdad no dice la verdad el gobierno colombiano sabe que la mayoría del ejército de pablo escobar todo es tan libre todo es tan libre con identidades diferentes con hombres diferentes en otros países y el gobierno colombiano se quedó con toda la mayoría del dinero de pablo escobar no con todo porque el dinero de pablo escobar aún no se sabe dónde está se dice se estimó que pablo escobar llegó a tener una fortuna de 5 mil millones de dólares pero pablo escobar pablo escobar en un día le sacaban millones y millones a eeuu la única organización que le sacaba dinero a eeuu era la organización de pablo escobar porque pablo escobar fundó explotó los eeuu de cocaína entonces el gobierno colombiano tiene que salir y darle la cara hablar las cosas como son ya los presidentes hoy en día no tienen que ver nada con eso los presidentes que están en la actualidad ya soltaron ese documento ese expediente de pablo escobar gaviria ahora los presidentes de aquella época ellos al vivos todavía ellos al vivos sería bueno que salgan y den la cara porque todavía hay personas que les duelen que pidieron muchos seres queridos en la época de pablo escobar muchos seres queridos perdieron a manos de esos sicarios de pablo escobar y esos sicarios de pablo escobar hoy andan libre en cualquier país hoy están libre entonces tres mil sicarios bajo el mando de pablo escobar y que solamente de esos tres mil sicarios se hayan agarrado dos o tres o cinco qué pasó con los tres mil con los tres mil y algo dónde están metidos o con los dos mil y algo dónde están todos metidos esos sicarios van a decir que están todos muertos mentira todo es una farsa el gobierno colombiano esconde el mayor secreto del capo colombiano cosas que nunca le han dicho y no lo van a decir porque el gobierno colombiano en aquella época negoció con los sicarios negoció con ellos para evitar un derramamiento de sangre y también negoció con ellos con mucho dinero y mucha plata el gobierno colombiano que enfrentó a pablo escobar cuando le dieron cuando pablo escobar se quitó la vida entonces el gobierno de pablo escobar vamos a decir el gobierno de pablo escobar porque pablo escobar gobernó colombia entonces el gobierno de colombia de aquella época en aquellos tiempos negoció con pablo escobar a cambio de libertad de libertad y cambio de identidades con los sicarios y a cambio de mucha plata el gobierno el último gobierno cuando pablo escobar estuvo con vida salió pero multimillonario porque ese gobierno se quedó con una gran parte de la suma de los millones y millones de dólares que pablo escobar dejó la familia no tiene nada de dinero de pablo escobar lo que tiene son ellos que lo han conseguido todo trabajando con su propio sudor entonces el gobierno colombiano oculta muchas cosas sobre el cartel sobre el jefe el jefe que es pablo escobar entonces es hora de que colombia hable la verdad en cuanto a esto sigue suscribiéndote y comparte muchas gracias